Hola que tal, muy buenas, que serán pues días, noches, tardes, no tengo ni idea, buenas tardes soy en Japón y el día de hoy pues también me voy a disculpar por la tardanza que he tenido en subir vídeos y un par de cosas que tengo que explicarles pues voy a grabar en 1080 nomás para que uno funcione la estabilización de vídeo que me está moviendo mucho entonces si se graba en 4k la estabilización no funciona tan bien otra vez se desactiva entonces voy a grabar esto en 1080p nada más, 30 fps, hay algunos vídeos que he grabado en 4k y he hecho la prueba y me toma bastante tiempo renderizar eso entonces me toma así bastantísimo tiempo en una buena computadora en una muy buena computadora me toma como 9 horas así unos cuarto de hora me toma renderizar 9 horas así, entonces bastante, me toma demasiado tiempo, entonces lo que voy a hacer es grabar 1080, no más estos últimos, estos vídeos que recientemente voy a hacer, ¿qué más les puedo decir? este estado, he estado un poco, he estado un poco ocupado todos estos días, ya listándome como que para regresar a Ecuador, hoy es el día 28 creo, sábado 28 de mayo del 2000 a 16, ya aproximándome a la fecha límite para poder regresar a Ecuador, ¿cuánto llevamos ahí? sí 28 de mayo, va a regresar el 1 de junio, entonces el día de hoy pues ya unos par de lugares así que muy amablemente me vienen trayendo para visitar, estamos en la prefectura de Toshigi y vamos a visitar el templo de Nikko, Nikko Toshigi, y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar, entonces eso es, sigamos por aquí por esta prefectura, nos tomó como 3 horas en carro, estoy un poco cansado y, bueno, no cansado sino con dolor de cuerpo por el viaje, veamos que encontramos, entonces acompáñenme como pueden ver, este, ¿qué dice? este, museo de arte Kosugihoa Nikko, como pueden ver, o sea, puedo notar que es, bueno, ya saben, algo diferente, como que la ciudad estamos como parecidos en el campo, lo que es el Japón tradicional, un Japón antiguo, que te transporta a otros tiempos muy verde todo esto nada mal uno de esos típicos lugares de Japón en los que te transportas en el tiempo para ver, bueno, para precisamente viajar en tiempo, no sé que tanta gente haya pero bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos, es que también te decía, está muy buenísimo por ahora por ahora llena, por ahora, bueno, sí está muy llamativo se pregunta cómo estará esto en otoño, por ejemplo, absolutamente todo eso rojo algo que valdría la pena ver, estoy seguro de que ese puente se llenaría de ejemplo si no depende, aunque obviamente enfrenta una bolacha mucha gente hay que en el país que si aún no hace mucho tiempo si no hace mucho tiempo de mi alrededor y al alimento dice que además las estas aportes o que nos vemos los tiempos que se desférenos que te desférenos que están desférenos que están desférenos que están desférenos Y ya está listo. Supongo que tendré que activar el modo de ahorro de batería, porque ahorita tengo 54%. Y ahorita estamos viendo el menú en este restaurante. Muy tradicional en japonés. Y ya nos vino la comida. Ya me pedí un soba. Un soba caliente. Eso de ahí se llama Naruto. No sé si quieres haber explicado en otros videos. Naruto no hay. ¿Naruto no hay? Chigau. Entonces ya me equivoqué. Dice que era Naruto. Kamabuko. ¿Nani? Kamabuko. Dicen que se llama Kamabuko. 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 Entonces ya me pedí un soba caliente. Al igual que mi compañero. Esto es soba frío, soba frío, soba frío y udon. Como pueden ver la diferencia es que el udon es un poco más grueso que el soba. Bueno, con permiso vamos a comer aquí el luna de la tarde y no hay comida ni desayunado. Muchas gracias. Buen provecho. B頂che... Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho o además te debo con pocas imágenes que la habitación lo vas a ver. Como puede. Nub Xbox Ekstense. No puy organelo, no puedes ver el udon. Si, screw yo lo haré. que en Ecuador es una mala costumbre, pero bueno, no es que yo lo haya hecho, yo todavía sigo sin serberto. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan cómo serben esos videos? Fuímonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No les puedo decir mucho, pero el paisaje, en lo que se puede ver, sí está lindo. ¡Lino! 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 Hay un kanji ahí que hay alguien que pueda traducir. ¡Llegamos! Tuvimos que subir un par de gradas y un poco de cuestas para poder llegar aquí. Supongo que todavía no llegamos a la atracción principal. Tal vez ya la llegamos. En conseguir la entrada, la entrada ya está como 13 dólares. Si me la preguntan, está caro como para entrar a otros museos, que digo, a otros templos. Pero bueno, aquí está la entrada. Y aquí vamos a entrar. ¡Vamos! 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 Vamos a tener que hacer el ritual de lavarse las manos. Maripapé seize? La parla. Sí. ¡Vamos! Como me. Ahí. ¿Pues items por favor. Pa' rares. No. Esto element conclude le parla más fino. Ah, parece que ahorita están en reconstrucción, pero eso sí que está bastante llamativo. Me pregunto si el amarillo ese es pintura o en verdad es pan de oro. Kaiba-kun. Es... Haidtai. Haidtaiyo. Ya saben, siguen en el juego mis compañeros. Sí que está llamativo, eh. Bienvenidos al templo de Tashiogu de Niko aquí en la prefectura de Tashiogu, Japón. Aquí es el abogado de la tienda, pero no se puede escribir en el camino. Pero tengo... no, solo el mamari y el... ¿Puedo ir a la tienda? Sí, está bien. Gracias. 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 Ya, por favor. Gracias. 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 Gracias.